Luis Alberto Berúme Loera, candidato a la dirigencia del SUBSEN por la planilla blanca, dio a conocer que su movimiento y proyecto para alcanzar esta dirigencia va por buen camino, a pesar de una serie de intimidaciones que no permiten la tranquilidad a los trabajadores y por ende, no permite que estos demuestren libremente su respaldo y simpatía a la citada fórmula. Nos está yendo muy bien, se están haciendo recorridos área por área, se les está llevando lo que vienen siendo las propuestas de nuestra planilla y con mucho agrado los trabajadores lo están viendo. Pese a que ha habido una serie de presiones por parte del sindicato actual, quienes lamentamos que sean juez y parte en este proceso, por lo cual, bueno, les pedimos nosotros que lo más sano para cualquier elección, para cualquier democracia, es que ellos dejen de ser jueces y parten al mismo tiempo y puedan, se deslinden del sindicato, que metan una licencia, que se separen. Yo creo que es lo más prudente que deben de hacer, porque ocupamos que el trabajador tenga la libertad, que no se sienta presionado, como actualmente lo estamos sintiendo y que ellos mismos, ellos mismos, los mismos compañeros, nos han estado manifestando su desagrado. A Pregunta Expresa, Berúme Loera respondió y enumeró las acciones de intimidación de las que han sido objeto los trabajadores que apoyan a la planilla blanca, pues de entrada, dijo, están enfrentando una convocatoria amañada. Por el hecho de que integrantes del comité, del subsen, están yendo a presionarlos a que les desproporcionen las firmas. Esto, inclusive, lo estamos diciendo nosotros, sacaron una convocatoria amañada, a modo de tal forma que impide la libre participación de la clase trabajadora. ¿De qué manera viene siendo esa presión? Mira, los han estado intimidando con el hecho de cancelarles, en algunos de los casos, los interinatos, sacarlos de la lista de las recategorizaciones, amenazarlo a los trabajadores que no les van a ayudar a sus hijos, una serie de cosas que es lamentable que en estos tiempos lo estemos viviendo en siglo, ya más de siglo XXI y todavía viviendo este momento que para la clase trabajadora ha sido muy angustiante el que vayamos nosotros a escucharlos, a escuchar su inquietud y sobre todo a escuchar las propuestas que nosotros traemos. Es una campaña limpia de pura propuesta de darle beneficios al trabajador y que, bueno, sepan ellos que hay un compromiso de todos nosotros quienes integramos la planilla blanca de ayudarlos, de apoyarlos y sobre todo el compromiso de seguir trabajando, de seguir trabajando con lealtad a la clase trabajadora. Antes de concluir, el también regidor Portepic reiteró que su movimiento apoya la parte de los convenios laborales, los cuales, dijo, se tiene que apoyar. Los cuales se tienen que cuidar, se tienen que proteger y día a día seguir luchando para lograr más mejores conquistas sindicales para la clase trabajadora. Pero, bueno, aquí vuelvo a insistir y hacemos el llamado a la parte sindical a que tengan la prudencia de respetar el proceso, a que se separen incluso, hago también más extensivo este llamado, tanto a los funcionarios del ayuntamiento como del gobierno para que se mantengan al margen de este proceso que es meramente de la clase trabajadora. Y que pedimos con todo respeto que nos ayuden. Los trabajadores quieren estar en armonía. Queremos que todo esto sea para el bien de Nayarit, que se salga un sindicato legítimo, legitimado por las simpatías de la clase trabajadora y que con ello ayude al fortalecimiento del sindicato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!